Inspirado en el Mahabharata de Peter Brook, el director de escena Luis Martín Solís asumió el desafío de adaptar el Ramayana. Aquella primera versión de 90 cuartillas tenía una duración de tres horas y media, lo que implicaba un alto presupuesto para su montaje. Una actriz durante el Mérida Fest le solicitó adaptarla para dos intérpretes. Fue así como nació el Ramayana, Pasajes desde las sombras, que ahora se presenta en el Cenart. Hice esta versión de bolsillo, pero en la cual se trata, el desafío es contar lo esencial de la historia, lo esencial de la épica. Obviamente se pierden muchas partes, muchas historias, pero se cuenta lo esencial y no está lejos de nuestra situación. Justamente el teatro clásico lo que tiene es que es clásico porque ha pasado todas las épocas y todos los tiempos. Entonces el público se puede sorprender de los temas que se trata y de las respuestas tan contemporáneas que nos plantea. El Ramayana, Pasajes desde las sombras, se presenta dentro del siglo primavera escénica en un montaje de la compañía en Boca de Lobos Producciones, bajo la dirección de Luis Martín Solís. Su autor define la pieza como un montaje panasiático que rescata los nodos esenciales para contar una historia que, siendo clásica, resulta igualmente vigente. La historia es que Rama es hijo del rey Dasarata, él es el heredero del trono, pero por una petición de una de las esposas es desterrado durante 14 años, junto con su esposa y su hermano Laxmana. Ahí es raptada Sita y entonces en la recuperación de ella, el mono Semedivirun Hanuman y el ejército de Sugriba los ayudan a recuperarla en la isla de Lanka. Entonces, cuando es recuperada, es donde tenemos lo que no les podemos contar al espectador, pero que tiene una actualidad tremenda. El público se sorprendería de la manera como estas historias parecen ser escritas para el día de hoy. Máscaras, teatro de sombras, títeres, danza, canto y actuación son elementos que se integran de manera muy cuidada a esta versión del clásico texto. Todo eso lo sumamos en esta puesta en escena y tenemos a un especialista, Jessica Gámez, que nos acompaña aquí, que ella lleva, no sé, 10 años trabajando en el laboratorio de la máscara y además estudió en Indonesia danzas asiáticas y ella es la que se ha encargado de estas asesorías con las actrices que son Erika Torres y Nile Yamile y también tenemos a Pablo Mondragón, que es compositor de música de cine, pero que también tocó en un gamelán. El gamelán es la orquesta asiática de Indonesia, entonces todos los sonidos de los instrumentos los tienes ampliados y con ellos se hizo la composición musical. El Ramayana Pasajes desde las Sombras se presenta en el Foro de las Artes del Senar de jueves a domingo en horarios habituales desde el 14 y hasta el 24 de marzo. Noticias 22, Víctor Gaspar.